Todos tenemos diferentes raíces musicales, yo siempre estuve muy influenciado por el funk. Aquí Alex siempre escuchó hip hop, Martín tocó un tiempo en una banda de punk. Yo soy variado, me gusta toda la música, yo siento toda la música. Con los años el movimiento ha ido creciendo porque cuando nosotros empezamos hace unos cuatro años había pocas bandas. Quizás podíamos decir que nosotros fuimos, después de largo tiempo, los que iniciaron otra vez. Paro el mejor sillón para sentarme con mis viejos, tú que esperas si esta es la manera de conservar a la familia entera. El equipo que viste en mí es un tema en realidad personal. Es lo que me está quizás pasando en el momento que comenzó a desarrollarse el hip hop en la banda, aquí en la ciudad. Entonces se comenzó ya a sentir el flow, como se dice, el feeling, se comenzó a sentir. Comencé a escribir lo que pasaba. También hablo de la familia, de los amigos, de que es importante tener en cuenta bien eso para que todo vaya bien en la vida. Comencé a escribir lo que pasaba. Me gusta, disfruta de nuestra prohibidísima manera mística de jugar con nuestra física cualquiera. Desea hacerlo, promete serlo y con el tiempo se hace eterno y no lo han hecho. Pues que maltrance, eso es derecho. Principios comunes nos tienen firmes para soldados. Corriendo día a día, pagando vida al contado. Mejor me voy para el Iván, no. Libando con mis brothers, purificando el estigma, el drink, ahora, el click, clack. De nuestra sala, donde habitan visitarte. El lugar para el que veo a mis amigos y mi nena. Aparto el mejor sillón para sentarme con mis viejos. Tú que esperas y esta es la manera de conservar a la familia entera. El fin de la carretera parece ser bien amplio, pero al final que es lo que queda por hacer. De la música, la sangre que envenena de calor, de verdad de buena vibra. De colores de alegría que repelan a la ira y nos llenan toda la vida. Solo un dos remis que suene y mi alma es en la cima. Que buen clima para escribir sobre ese beat. Sobre ese hip hop, yeah, sí. El hip hop es en mí, corriendo por mis nervios con el ritmo de ese beat. Sí, mi rima es para ti, sentándome a escribir. 8-5 es el beat, sí. El hip hop es en mí, corriendo por mis nervios con el ritmo de ese beat. Sí, mi rima es para ti, sentándome a escribir. 8-5 es el beat, mucho pam, pam, en la esquina del clan. Paz para todos, debate de rap. Anda nunca en ti, se escuchaba tanto y ahora con sus gorras planas van. En esa one, blan, siempre es tan bacán. Y así lo miro, la sol selecta salta con un nuevo sonido. Luchamos por la mente de los que se creen vivos. Es nuestro sitio, enviamos por la vida porque rap es nuestro estilo. Sí, el hip hop es en mí, corriendo por mis nervios con el ritmo de ese beat. Sí, mi rima es para ti, sentándome a escribir. 8-5 es el beat. Sí, el hip hop es en mí, corriendo por mis nervios con el ritmo de ese beat. Sí, mi rima es para ti, sentándome a escribir. 8-5 es el beat. Sí, el hip hop es en mí, corriendo por mis nervios con el ritmo de ese beat. Sí, mi rima es para ti, sentándome a escribir. 8-5 es el beat. Check, 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 check. De la sol selecta. Ah, ah, ah. 2-0-1-4 en el área. ¡Woo! Nuestro año, papá. Nosotros no somos ni calle, ni gánster, ni nada. Simplemente queremos transmitir algo, que la gente disfrute. Así tocamos, de preferencia, en lugares que nos favorezcan. Incluso nosotros no la hacemos por el dinero, para nada. Hasta ahora, en cuatro años, creo que no hemos cobrado una sola vez. Si no es una especie de relajarse, el gusto. Siempre nos relajamos, salimos felices de las tocadas. ¿Estamos bien?